Música 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 Alejandro Biancha Sobre el costado derecho Hombre que actúa como volante O extremo sobre ese sector Va a jugar por el caso Por Nicolás Rojas Nicolás Rojas con la número 11 Cuando ya toca la pelota El equipo del centenario de la selección Música 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 Rechazando el balón a Samuel Aceros Rechazando la pelota a Samuel Aceros El balón que se va exactamente a la parroquia Final del terreno de juego Pero antes había contacto Lanzamiento de costado Con la pelota Ya la busca El representativo Huertas que en la tería Le quita la pelota desde el fondo Para buscar el jugador Aceros Enviando esa pelota a Samuel Al lanzamiento de costado Para sacar la pelota Atención la va a mover El balón que viene A la zona A la zona alta Y saque de meta Para el representativo De Para el conjunto De Vicente Dario Señoras y señores Alejandro Que toca corto Vale con palo Que toca corto Para tocantito roja Tiene el balón El capital Y la zona El carro se fue Saliendo por la derecha Va Maniobrando la pelota Que cuando todo Toca el Sanchi Rechazando la pisa Ya contra una Sanchi Sanchi levanta la cara De meter cambio de frente Bonita pelota Que va Larga Larga Para que busque Jara El cabezón De Vicente Dario El bolonario La pelota 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 Ahora va con la pelota Maricando Jara Jara Que viene El jugador Jara Que la tiene Atenciones Va tocando Por los cumbres Para que se ve Por el sector En el campo de juego Recuperando la pelota Vería El representante El jugador 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 Y traje El jugador 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 Entregamos Con el grupo Monarca Toda esta información Deportiva Frente Al antiguo hospital Todo Lo que necesita usted En el evento Yorstopella Para recuperar Las lesiones El grupo Monarca Viene ahí Frente al antiguo hospital Sucede Aquí está su pupilo Ángel Suárez Saludo cordial Para don Ángel Que estaba ayer De cumpleaños Que Dios le regale Mucha vida Y una Larga existencia Acompañando siempre A su hijo En esto del fútbol Y a la señora Hasleidy Señora esposa Saludo cordial Acá en la ciudad De Yopal Estamos por la página De Conpoacazanar Y la liga de fútbol Y la liga de fútbol Desde Margarita Yolesta también Obviamente Va venciendo la pelota Fuerza del balón Desde el fondo Alejandro 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 Ofensivo del partido A favor del equipo De Bicentenario Ahí llegaba Filtrando una pelota El balón aéreo Le está costando Porque ya habíamos visto En otra oportunidad Anteriores La jugada De la liga de fútbol De la liga de fútbol Y eso es Un impacto En la liga de fútbol En el fútbol Ofensivo del equipo De Bicentenario Que tiene en la mitad De la cancha Hombres que saben Tirar balones largos A espacio libre En donde va a ser difícil En el retroceso Ganarle a los delanteros Que van En protección En velocidad Rumbo a la pelota Bueno, perfecto Don Luchito Escobar Señoras y señores Ya marcamos Muchas gracias Cuatro minutos De la primera parte Va tocando la pelota Desde el fondo Jugando el balón Lo tiene por la derecha El que viene Es el muchacho Márquez Márquez con el eférico Levanta Márquez Ese eférico Que va cayendo Va cayendo Y se pierde Exactamente al costado Para que reponga El representativo De Bicentenario Para sacar la pelota El pico Samuel Aceros Exactamente El que tiene el balón Va dejando la larga Para que anuchas Que pisa Ijar Que llegaba Con ese eférico El balón para cero La tiene a cero Llegando Llegando al extremo izquierdo Dejando para acá Jara Quintinta Moverse con el balón Roba la pelota Jara peligro Bajara Desde el fondo Rechazaba la pelota El que llegaba Era el muchacho Bárquez Rechazaba Rechazar ese balón Le venía quedando Ese balón Ahí cuando ya la controlaba Bajara A favor del equipo De Real Agua Azul Que está muy pendiente En el sector defensivo Para poder despejar Esa pelota Es un equipo Que se agrupa bien En el fondo Real La Paz Exactamente Real Paz Equivo Real Agua Real Paz Señora y señores Para tocar la pelota Del costado Rechazando El representativo Del Real Paz Del equipo azul Palaceros Que venga A la reposición Desde el costado Luchito Escobar Y Hernán En este momento Con Bocazanares Y Sincerebre Sincerebre sigue recortando La cancha Por el mejor Con la izquierda Donde se hace Muy importante Esquilibrante El valor Si señor Rechazando la pelota Peñata El balón que llega Lo va buscando Desde el fondo Para rechazar La pelota Para Martínez El que toca El bandero es Adrián Levantando la pelota Larga Adrián El balón que llega Buscando Gonzalo Levanta la cara Y escarga El piliacho Y piliacho Que la tiene Con la zurda Cambia de frente El balón que queda Ahora en posición De representativo El Santi Rincon pone balón Va pisando La pelota Santi Puede llegar El primero Le pega Ahí se le pega Bien A la pelota Santi Que le pegó Bueno El balón que sale A la pata El segundo El segundo Rincón Ahí tratando De liberar Espacio Espacio Que se encuentra Dentro del terreno De juego Vemos que la defensa Del conjunto Real Paz Se está jugando Muy cerca O se están metiendo Muchos Los delanteros Del equipo De Bicentenario Entonces Una alternativa O una iniciativa Que se puede tomar En la mitad O arrancando La tercera zona Dentro del terreno De juego Es tratar de pegar A la pelota Y eso es lo que está Haciendo Santiago Rincón Tratando de descongestionar La zona del fondo Del equipo De Real Paz Ahora toca Taco corto Atención El balón que llega Para que mueva Samuel A cero La pelota Se pierde A un rojo A un rojo A un rojo de estampón Va a reponer A un rojo de estampón Bueno señoras y señores Cuando ya marcamos Marcamos el tiempo Tiempo Ya tenemos La primera parte El primer tiro de esquina Del partido El primero a favor Del equipo De Bicentenario Costado de Occidental Va a levantar La pelota Con pierna derecha Camiseta Número 10 Ahí cuando Van a corregir Algo El ingreso El ingreso De público Acá Muy cerca Al escenario Al césped Exactamente De la cancha Santiago Rincón Levanta las manos Jugada preconcebida Por lo que veo yo Santiago va a levantar Con pierna derecha Primero del partido Si señor Para pegarle la pelota Santi Que era como Le va a dar un tiro De esquina Que va a partir A territorio de gol Vamos a cantar El primero Estamos esperando El primero Santi Para levantar Esa pelota Va seguramente Segundo palo Santi Juega el primero Viene 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 Extra Esa pelota Lleva la cara Feliz El segundo palo Con el chavo 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 Música Suerte Un excelente tiro Con el trabajo Para conseguir Un trabajo estratégico De parte Del profesor Placería La pelota Es la victima Para recuperar El balón Tomasito Rojas Sin embargo Metía la pierna Sabuelito Metía la pierna Ángel Baracas Y hay falta En la primera zona Del terreno De acuerdo Exactamente Ángel Suárez Exactamente En el que metía La pierna Saludos para su padre Don Ángel En nombre de Monarcas Que le ofrece La posibilidad De recuperación De cada una De sus lesiones Exactamente Con todos los aparatos De los aparatos De los aparatos Llegando Llegando línea De fondo Intenta llegar Intenta salir Le pita la pelota Limpia Taza con el balón Para jugar Por esa zona Va tocando Para Sogamoso Pisa De la pelota Sogamoso Dejando de verdad La guitarra Cancha Para que llegue Por ese sector Del campo de juego Vargas Va moviendo la pelota Se junta El representativo Llegando en el fondo Para cortar Samuel Exactamente El que tocaba La pelota A cero A cero Deja corto Para Tomasito Rojas Que la pisa La controla La engancha La mareja Descarga El que quiere El eférico Y ya que juega Al otro lado Para Adrián Martínez Adianto De la baja La toca Adianto La mide Deja para Tomasito Rojas El balón Lo tiene Va tocando El ahorita Intentaba Hacer una santa Y se le quedó El taquito Sin embargo La recupera Y descarga Para que llegue El portero Ángel Ángel Perdón Para que llegue Alejo Velasco Exactamente El que llegaba Por esa pelota El balón De Tomas Tomas que engancha Va marejando La pelota Dejando a la izquierda Para que llegue Pidiachi Pidiachi Con grupo Borarga S.A.S. Exactamente Adrián Choque Levante El balón Que va largo Ojo que viene Debe atrás Rechazando la pelota Larga El balón queda Tres cuartos De cancha Exactamente En ofensiva Del representativo De bicentenario La pelota Que se va Se va Se va Se va Y se perdió Se perdió El lanzamiento De costado El balón Es muy recurrido A la zona De la mitad Del campo Para el equipo De bicentenario El equipo De Real Paz Está metido En su zona En su terreno Y el equipo De bicentenario Es el que está Teniendo la pelota Está tratando De encontrar La profundidad Necesaria El profesor Vladimir Díaz Desde acá Lo escuchamos Que pide Que tiene que aparecer Un conductor De la pelota Para poder conectar La zona de defensas Con la zona de volantes Y posteriormente Llegar A zona de definición Va Martínez Para el cabezazo Pelota larga De Pidiazzi Muy larga Larga La pelota Se pierde La final Mi estimado Muchos Tobar El balón Que llegaba Para controlar Peñata La pelota Se va larga Dejando para Samuel Acero El que toca La pelota Ahora es el Dani Que busca El balón Por la izquierda Le pega fuerte El balón Va al otro costado Va a llegar El Santi Sin embargo También Va por esa pelota Real Paz Que sale por la izquierda Con Sogamoso Marcaba 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 Por esa zona Llegaba Para cortar la pelota Sin embargo Sin embargo El balón Que queda En la zona media Exactamente Para que busque Rincón Que toca corto Para Tomasito Rocas Va descargando Para Alejo Verasco Alejo Con la pelota Con el grupo Monarcas Frente al antiguo hospital Todos los aparatos Para recuperarse Feliz cumpleaños Sigue disfrutando Hoy también De su cumpleaños El señor Ángel Suárez Muy cordial para él Va tocando la pelota El balón La pisa La tiene Descarga Alejo Verasco El control De la pelota El útil Lo tiene El representativo De Bicentenario Academia Que mueve Va pidiendo la pelota Por aquí a cero Viene también Viene también El chico Ángel Suárez Para servir ese balón Le tocan a Martínez Martínez Con el útil Martínez Que la pisa La controla Dejando para Tomás Tomás Que sale desde el fondo Ahí está el capi Del equipo de Bicentenario Levanta la pelota Larga Para que llegue Desde el fondo Buscando ese balón El Real Paz La pelota Queda en Angelito Angelito que le pega Fuerte a la pelota El balón Que va A la parte exterior Del campo de juego Se perdió Creo que se va Al tiro de esquina No ha podido Descifrar En la vía Que le permita Al equipo de Bicentenario Romper Esa doble línea De cinco Que está ubicando El equipo de Real Paz Está defendiendo Con cinco Y está ubicado Sobre la segunda zona Del terreno de juego La zona de definición Tiene cinco jugadores Tratando de defender La salida Tratando de marcar La salida clara Del equipo de Bicentenario Y posteriormente Tomar un contraataque Es un equipo Que defiende con cinco Y que ataca con cinco Dos líneas cortas En el terreno de juego Bueno pelota madre Un 270 Un cobro espectacular La pelota Que se va de nuevo El tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro de esquina Tercer tiro de esquina El partido tercero para el equipo de Bicentenario La pelota que está siendo telegrafiada Al primer palo del equipo de Real Paz Señor, levanta la pelota, atención el Sánchez El balón que va al segundo palo Desde el fondo rechazando viene Con ese balón Tomasito que cabecea el segundo Cabecea, porque no lo logra Sin embargo va Martínez, el grandote Que la termina dejando en la zona de 16.50 Viene buscando el chico, Ángel Suárez Con la pelota ahora para agrazar la piega Y marco la falta, levanta la marca, marca la falta Al chico que le gana Al chico que le gana Tres hombres en la barrera Vamos a ver qué hace Jara para pegarle Están los estigados Juanjo Martínez a buscar el cabezazo Jara que levanta Gol 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 ¡Ayrol! 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 La meta cara, la encruz da ya el balón que va a dormir, uno por cero ya, arriba Bicentenario Lucho Y Hernán, lo decíamos, que ya estaba calientito el gol, y que precisamente se fue por los 15 minutos. Y vemos que tiene dominio total del partido este momento. Santi Rincón que hace una bolita y un enganche de Santi. Y hay falta en la mitad del terreno de juego. Sobre 15 minutos se llegó a la vía del gol por medio de la pierna derecha de Bayron Jara. Cuando la pelota rompe la barrera del equipo de Real Paz, el balón al primer palo, el cancerbero que no alcanza a llegar, la primera anotación del partido, la primera para Bicentenario el visitante. Para llegar Peñata que busca la pelota por la derecha, le marca a Pidiachi, 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 que le hace sombra. A Piñata que llega desde el fondo, tocando y hay falta a favor del representativo de Bicentenario que ya gan aquí. Uno por cero, señoras y señores, tocando ahora la pelota en el fondo. Exacto. El muchacho Samuel Acena va dejando el carro. Sí, tocan muy buenos. Es una jugada bonita, Suárez ya recuperó la pelota. Ángel va con el balón. Finalmente le marca la falta a favor del representativo de Real Paz. Llega Rincón para impedir el cobro a riesgo. Va a cobrar, este es el Jara de Real Paz, el número 9 también. Va a cerrar Jara, el de Real Paz que va a cobrar la pelota. El tres fuerte que canta. Empezando, terminando la zona 12. Le pega arriba el balón que viene para Alejo Velasco. La captura, el hijo de Don Eduardo Velasco. Bueno, ahora por el segundo va llegando la pelota. Atención, se mueve. El ejército que llegaba y se va a hacer. Ahí se juega. ¡Anfilo de esquina! Cuarto del partido, cuarto a favor del equipo de Bicentenario. Pierna izquierda, camiseta número 17. Ahí va trotando el muchacho de Guayos Naranjas. Samuel Acero. Samuel Acero. Atención para pegarle. Perfil izquierdo para pegarle. Sammy. Marcado por el número 17. Vamos a ver si llega. Llega por aquí Don Jairo Manuel Píez. Chacón está todo en sitio este muchacho. A uno se le pone que anonjan las cejas, los ojos, todo. El balón para pegarle. Atención Acero. Va a cobrar. Pierna zurda. Levanta la pelota. Cae Martínez. Martínez para el gol. Martínez. Martínez. Cerró los ojos. Cabeció. Y la pelota se fue a un costado. Señoras y señores. El balón se va a la parte exterior del campo de juego para reponer el representativo. Saluden a la Pepa. Saluden a la Pepa. Va tocando la pelota. El balón que no levanta. Va llegando por la velocidad. Peñate. Le marca. Le marca. Peñate. Hay que tocarle. A Velasco. Llega la pelota para Velasco. ¡Ay! Como se tocó. Afortunadamente llega Tomásito. Recupera el balón del capitán. Tomásito Rique. La equivocación. Una entrega de pelota equivocada. Va Tomás. Lejando el primero del camino. Le engancha. ¡Qué clase la que tiene Tomás! Tomásito toca. La pelota para Rincón. La pisa Rincón. El crack que levanta. La pelota de la vista de la cancha. El balón llega. Para Avianzala. Le deja atrás. Tenía que tocarlo un poquito más arriba. Y aparecía Manuel Quintero. Poco llega por allá. La pregunta Manuel. La primera instrucción que hace Manuel en esa zona. De la derecha exactamente. Va dejando el balón. Para que no mueva. En la mitad de la cancha. Lo recupera. Atención. Va saliendo. Saliendo, saliendo, saliendo. Con la pelota. Medio la pierna. Cruza la pierna. Angelito Suárez y el balón. Señoras y señores. Se va el lanzamiento de Gustavo Yoka. En una radiografía del partido podemos decir que el equipo de Real Paz es un equipo que a pesar de que le hicieron el primer gol, no ha reaccionado como debería haber ya reaccionado dentro del terreno de juego. Porque es el equipo local. Es el encargado a llevar la idea y la iniciativa del juego. El equipo de Bicentenario está teniendo o está haciendo el rol como si fuera el equipo local. Está tocando la pelota. Está teniendo el esférico y está descansando con él. Porque ante la alta temperatura el equipo de Bicentenario trata de asegurarse con la pelota para desgastarse menos no tenido. Sí señor. Va buscando la pelota. Rocas tocando para Pidiachi. Pidiachi pone balón en el fondo. No levanta. La zona superior va manejando. Llegando desde atrás cortando la pelota. El balón se pierde. El minuto del agua del Lucho. Lo que se van a refrescarse los jugadores en este momento. 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 El minuto del costado. De costado. Que va a ser. El joven Quintero. Exactamente. Ya recorremos. Minuto 21. De la primera parte. Te llora. 25. Está informando el micrófono. y se acerque la página de la liga de fútbol de mi centenario y por supuesto, ya, vamos corriendo, vamos corriendo, corriendo, corriendo para mover la pelota, va dejando el balón por la derecha, sacando el espíritu para mover va llegando exactamente por esa zona, llegaba, 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 ojo que llega, llega para pegarle, el santo y el rincón no alcanza a conectar bien ese balón que tenía y podía terminar en el fondo de la red va sacando desde el fondo el chico taraje, la pelota que viene a la izquierda exactamente para que mueva, el jugador barra el balón de la mitad, va conduciendo, dejando para Zogadoso con la pisa, la engancha, la controla, le marca, le marcaba, le marcaba, el jugador mandó el quintero y la pelota, exactamente, había falta, toque con la mano de ese balón y le va a levantar desde esa zona del campo de juego, repito, casi terminando, la zona dos, le va a pegar desde el costado por la derecha, pero que es santo y rincón el que le va a pegar, sí señor, toca corto, el balón que deja para Martínez, el cálido su pidiachi que levanta, la pelota va cayendo, 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 la busca la busca, la busca, a Martínez, al marco, se perdió, la pelota a la parte, y ya el juega con ese balón se venía desprendiendo ahí el guayo del muchacho, sin embargo termina la jugada, aviancha, el balón que termina golpeando, ya cuando había salido, ya cuando había, exactamente, salido de la pelota del terreno de juego, termina golpeando con un balón que estaba muy cercano al área ahí defendida, o al arco, defendido por el cáncerbero del equipo de Real Paz, ilusión óptica, aquí en la villa de Paz de Ariporos, esto sigue uno por cero, gana Vicente buen balón que levantaba desde el costado del Sánchez Rincón, levantaba esa pelota para que llegara, ahora por la zona derecha, balón que se pierde, para reponer el representativo de Real Paz, le quitaban la falta primero, va a cobrar el conjunto de Real Paz desde el fondo para levantar ese balón, atención, ya lo hace, el balón que se aproxima, tres cuartos de cáncer, la pequeña aquí, marca el jugador, Samuel Acero, si el balón se pierde, exactamente, va a sacar de costado, el conjunto de Real Paz, va a mover la pelota desde la derecha, atención, ya la tiene, la utiliza, el balón que cae, a la mitad para Jara, marcado por el número nueve, el Sánchez Rincón, que sale jugando limpio la pelota, levanto para Jara, Jara Le Mante, el balón, mejor de poco para Jara, Jara, esto tiene mucha fuerza, mucha potencia y que engarza, engarza a los primeros, puede que le maten, lo meten, lo meten, lo meten, no, 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 no Contra el palo de la mano izquierda Al ángulo superior Dos tiene Bicentenario, cero Real Paz Venía un balón filtrado Al espacio mejor del jugador Bayron Jara que terminaba Esa pelota en posesión del equipo de Bicentenario A través del jugador Daniel González que trata primero De hacerse un giro, no lo logra Y posteriormente en la jugada Termina definiendo al palo De la mano izquierda Del cancerbero del equipo de Real Paz Que ya le voy a decir el nombre del muchacho Arciniegas y esto se pone Dos por cero a favor del equipo De Bicentenario, va a levantar La pelota cuando ya hay tiro de esquina Levantar con pierna izquierda El jugador Samuel Acero, camiseta número 10 Sí señor, para levantar la pelota Cero, esa atención va al primer palo Jara Cobra la el segundo, la pelota que viene a Acabajo por el cabezazo, muy bien Del Santi Rincón, sin embargo La pelota queda, montamiento en las manos de Arciniegas Que va a sacar con la pierna Derecha, para la toma Vipi para el papá Enrique, saludo cordial Allá en las torres Para la señora Jenny Para la ciudadela Para la bebecita Isabelita Para Don Rodrigo Para todos los que están allá en casa Muy atentos, muy pendientes Observando el partido Aquí cuando el Luchito Escobar Para levantar la pelota Del tiro de esquina Lo hace real para Lo va a hacer Atención a Becerra para pegarle Y acomoda el balón En la zona de córner El punto Llevarse en Rigo La bolita Sale Velasco La menor Gol Gol Al Marico Se desfila el camino Enciendo ese balón Gol Se metió Gol 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 De Real De Real Paz De Real Paz De Real Paz La pelota está entre dueñas y jajar Los hombres que iban con ese balón Para ubicarlo al fondo De la rueda Que gana el mayoritario De la canaria Que logra meterla Dos por uno El marcador Va buscando la pelota El cabezazo desde atrás Con la pelota Jarache que llegaba Para enviarle a un costado Real más que toca Administra Maneca en la mitad Recupera Atención El pelito El que toca Suárez El hombre de monarca Se tocaba la pelota El balón para aviancharse Lo que dio corta Va saliendo Que toma confianza Dejando corto La recupera Ángel Suárez El calido Con la pelota En la mitad Con el grupo Con arca Seguro Entregamos Jarache a la pelota O que la filtra Va llegando Va llegando Va llegando Con el balón El que lo hacía Era de Sierra Sin embargo La recupera Por esa zona Del caldo El juego Tintero Jocando corto La pelota Vení para Martínez Martínez La pincha Le encanta La controla Levanta La clara Toca mal Martínez Se equivocó El de recuperar Escojo Eso empató La pelota Corta Deja para Tomás 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 con el balón Engancha Tomás que se queda Corta para Martínez Se confunde El equipo Está confundido Para salir Se defunda Muchos Toques cortos Y hay que 1, 2 Y arriba La pelota No le damos Para donde Ponder el llegar En el campo El equipo Real fácil Llamar De una Estudio De esquina Pero Ya va Tocando la pelota Atención Es que tocaba Marbel Quintiro El balón Por la zona Derecha Del campo La tiene Marbel Descarga Corto Para que llegue El jugador Adiós Martínez Martínez Una pelota Ahora Descarga Ese galón El Alejo Velasco El canzarevero El representativo Cantarón El representativo El hijo Don Ubaldo El que tira La pelota La nete Larga Larga Para Jara La pisa La controla Jarita El taquito Bonita La maniobra Va delante Marquillito Por este lado El jugador Más Buen Sabuel Acero El que Conteca Para Daniel Daniel González Torba Con la pelota Fuerte Valiente Del fondo Se barría Llegando Peñatas A pelota Y de envía A estado A valorar Lo que hizo El equipo De Real Paz El momento Del tiro De esquina Porque la pelota Viene larga El balón Que queda ahí En una Iniciativa Del equipo De Pallari Por tomar La pelota Ataca Ataca El balón El jugador Que termina Definiendo Y que termina Mandándole al fondo De la red Para descontar Aquí En el score Y ubicar Las cosas Un poco Más igual Saludos Para Juanchito Velasco Juan Velasco El chico El hijo De Donualdo Que también Mira acompañar A su hermano Para pegarle El Santi Rincón Acomoda la pelota Con la pierna Derecha Le pega El Santi Que cobra De nuevo Al pegar Palo Bonito Intentada Bonito El muchacho Santi Y el cancerero Bien parado Así llega Termine Fiesta Esa pelota Exactamente Al campo De fuego Para que Ya Hay que Trope La mayor Saque 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 Defectuoso Ahora lo va a hacer Lo va a hacer El representativo Hasta dentro El que la tiene Samuel Aceros Para sacar La pelota Por la izquierda Viene Samuel Bajo volante El balón Atención Con el balón Corto Que le pega Llega para cero Con la hora Cara Ahora tiene Marca 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 Ahí hay falta 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 Ahí derribaban Al muchacho Del equipo De Real Paz Don Lucho Escobar Hernán Ha reaccionado Un poco El equipo De Real Paz Sin embargo Parece que Están avisando Las marcas Para evitar Si señor Con el balón Atención Pide a Chiquetos Cabo Que va dejando La pelota El enferijo Que se movía Por un sector Del campo De juego Accidente Intentaba Accidentar Nuestra cámara De filmación Pero ya estamos De nuevo Con todo Y está golpeado Para Hay que recuperarlo Señoras y señores Para todas las recuperaciones De la carrera Apenas Aquí está Frente al antiguo hospital El cumpleañero Don Ángel Suárez Está Hoy Descansando Descansando Después De la celebración Ayer Descansando No te das Descansando Descansando Va levantando La pelota Pide a Chiquetos Hay que buscar Atención 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 El que lleva Allí se일� fois Con el la pelota No logra Al tocar Cerrone Va saliendo Sograboso El extremo Izquierdo La parra La mitad Drakant Ya la controla El chico Mago El quintero El balón Viene largo Ahora Para que Maneque Martínez Martínez La descarta En el Can Cerbero Leco Vra Por este El segundo Tiene un golpeo más que ya. Excelente jugada, excelente definición. Balón que llega ahí para que él actúe como pívote y se termine girando. En una jugada que comienza a posiciones no naturales como la que vemos de Daniel González que termina pateando, ejecutando esos balones con pierna izquierda. En el noveno tiro de esquina del partido, el octavo para Vicentenario, Santiago Rincón. Bueno, el balón arriba, el cabeza, su atención llegando desde el fondo para pegarle a esa pelota. El Dani, Dani González de nuevo, el balón que se va al tiro, 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 tiro de esquina para cobrar el equipo de Vicentenario con Grupo Monarca. Johan ya, le marcamos el tiempo, 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 tiempo recorrido. 30 minutos ya de la primera parte, 2 por 1 gana el representativo de Academia para cobrar. Desde el fondo ahí llegaba Quintero, venía Piancha, segundo toque, el balón que se va, se va, se va, se va. A la parte exterior, la jueza iba a marcar, tiro de esquina, el arbitrótico Sáquez de Meja para el representativo de La Paz. Obrando a Siriega, desde el fondo del balón, va llegando, el representativo Sogamoso que llega, le marca, le marcaba, se va, 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 se va. Boleta de salida para el muchacho que va por esa zona del campo de juego, Siriega recupera desde el fondo para pegarle la pelota, la tiene Real Paz. Con el balón va cifrándola, la rueda, se lo dio un poquito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La pelota que juega a la parte exterior del terreno de juego y ahí saque de meta, Jocan, llega a Real Paz. Un poco desubicado ahí en el retroceso el equipo de Bicentenario. Está jugando exactamente, sin compromiso, diría yo en este momento, no a la intensidad que conocemos que juega el equipo de Bicentenario y que defiende como tal. Al momento de retroceder está perdiendo la ubicación dentro del terreno de juego el equipo de Real Paz, que tiene cosas interesantes en generación de fútbol ofensivo en esta jugada y se venía en una desconcentración. Pudo haber llegado el segundo el que hubiese puesto estos dos por... Bueno, Marquillos, que llegaba, lo sujetaba, lo tomaba, lo capturaba, lo quitaba, había un chato, lo tomaba... ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Para el joven Martínez, Martínez, el balón atrasa Velasco, va dejando la pelota para Pidiachi, Pidiachi la tiene, la controla Pidiachi, se queda con el balón, con el último Pidiachi, va saliendo con balón controlado Pidiachi, levantó la pelota larga, dejando para Toro Daniel González, con la pelota sale por la derecha para que llegue por ese sector del campo de juego Madruel Quintero, se dejó un poco larga, se pierde ese balón, rueda mucho en este sintético, rueda mucho en el sintético, ahí, rechaza la pelota Madruel, el balón que queda flotando, tocando para Daniel, la filtra Daniel para Lanzá, que va llegando al india de fondo, la mete, atención, el canicerdero se recuelta con el balón, prácticamente se queda, con la pelota para sacar, con la pierna derecha, el balón que va cayendo a la mitad de la cancha, ahí, rechaza mal del Pintero, el balón que queda para cara, lo filtra Martínez que mete la pierna, Tomasito que llega, se le va a la arca, la pelota a Tomas, Andrés, no va a la arca, se le 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 va a la arca, intentaba al indignar de primera, Andrés Abella, saludo cordial a Andrésito y a Don Niquera Abella, ya en la campiña, y a la señora Johanna, su querida madre. Sí señor, 17 años, se está cumpliendo hoy Andrés Abella, que a propósito, se encuentra conectado a la transmisión del micrófono del fútbol, al igual que dice David Rangel, manda ahí la manita, la manita ahí de aprobación, de la transmisión del equipo de deportes, de Kumpa, Casanare y de Violeta Serio 89.5. Sí señor, tocando la tabla, rechazando con David, aquí nos encontramos con el Jairo Manalú, y va a disparar, con muchas opciones, con mucha proyección y mucha dinámica, como el grupo Monarcas y ortopédicos, 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 allá en el hospital, en el nuevo hospital, y el grupo Monarcas, señoras y señores, dos por uno, dos por uno gana, el representativo de Academia, Academia Bicentenario, al equipo de Real Cosa aquí en la Villa, de Patiari Poro, el balón de cabeza, desde el fondo para llegar, le llega la melota a Martínez, va rechazando Martínez de primero, el balón queda, le viene cara, lo ubica cara, Martínez se va por el balón, ahí lo complementa más el tintero, la melota que sale flotando, la melota que queda, queda en tres cuartos de cancha, y está golpeado, el jugador, el muchacho, el jugador cara, desde el conjunto de Real Paz, dos por uno en el marcador, sigue celebrando con Ángel, Ángel Suárez, el hombre de Monarcas, 4 y 48, 4 y 48, de la oleota, del conjunto dirigido por el profesor Víctor Barón, ahí va el juego, van a levantar esa pelota, hay un juego limpio, tienen que, vamos a ver que hacer, los muchachos del Real Paz, rechazan Pidiarchi, la pelota queda en la mitad de la gana, en la búsqueda que Víctor Barón, también viene, el muchacho de la patueñas, engancha, de primera gana gana, muy bien, Ángel Suárez, pone el balón, pierde la pelota, ya deja otra parte de moda, madres, director Huertas, tiene marco viene, Tiene la parte posterior de Arana, le roban el balón a cara, lo pinza desde el fondo tocando la pelota. Samuel Suárez, el balón queda, ahora para Tomasito que se equivoca. Va Tomás marcando, marcando Tomás y tiene mucha calidad. Ya se la manda Tomás ahí en esa primera zona del campo de juego. Señoras y señores, cuando aprovechan para marcar el requisto del tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Río, un recorrido. Ya van 36 minutos de la primera parte. Dos tiene el representativo de Academia Bicentenario, uno tiene Real Paz. Paz Fidiachi para cobrar, para levantar desde el fondo. Ahí va el chico Fidiachi. La pelota viene larga, larga, larga para que llegue. No la van a alcanzar, si la van a alcanzar, si la van a alcanzar. La alcanzaron, tocó la pelota ahora. Ahora con el balón, enganchando el primero, el segundo, la pierde cara. Repone el representativo de Real Paz que ya vamos a sacar desde el costado. Aquí en el complejo deportivo de Paz de Aneforo. Comenta Pipe Artunduaga, aprovecho para saludarlo y pregunta Pipe, Samir está jugando. No, Pipe, Samir está en la ciudad de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, en el equipo de Patriotas. En la capital del departamento de Boyacá, exactamente en Dunja, haciendo pruebas con el equipo lancé. Bueno, señoras y señores, para tocar la pelota, para bajar el balón, ahora por la derecha. Lo va a buscar el chico Manuel Quintero, que se prepara para reponer desde el costado, en el equipo de Academia Bicentenario. Va a tocar la pelota por la derecha, ya la tiene Manuel en sus manos, la tiza y termina sacándola para que llegue Bianchá. Bianchá que gala y le dio de fondo, se encuentra la pelota larga, el balón se pierde a la parte exterior del campo de juego. Y estamos llegando ya al minuto 37 del periodo inicia, el marcador tiene, a nombre del grupo Monarcas, para recuperar todas las lesiones, para recuperar exactamente todo lo que necesita el ortopedio, estar en el grupo Monarcas, frente al antiguo hospital. Va sacando la pelota desde el fondo, para que se la pierda, la rica, la rica, la rica del campo de juego, termina. La primera parte, señoras y señores, en nuestro cronómetro marcaba 38, lo dejo con Lucho Escobar Ayocas. Hernán, en 40 minutos ha pitado acá el juez central del partido, entre el equipo de Real Paz y el equipo de Bicentenario, primer tiempo del juego correspondiente a la fecha número 8. Bueno, arranca el periodo de contra el pecado, aquí en el fondo correctivo de la biblia, el balón de cara que lo sacaba, la pelota va cayendo por la derecha para que llegue cara. Sin embargo, el esférico se va a la parte exterior del terreno de juego, se pierde. Le ponen movilidad, la pelota Martínez va dejando por la zona izquierda para que llegue el jugador Samuel Aceres, que levante el balón para Tomasito Roca. Va llegando, va llegando Tomasito Roca con el útil, exactamente arrancando aquí el periodo complementario. Señoras y señores, en el polideportivo de la biblia, gana el equipo, gana el conjunto. Va ganando el conjunto de Academia Bicentenario, dos goles, dos goles por uno. El balón de Tomas, en la mitad de la cancha, intenta levantarla, la pelota que va a ver, perfecto, chocan la pelota, que va, que va, que va, que va, que va, que va. Derecha que iba cayendo exactamente aquí en el terreno de juego de este sedano deportivo que se llama el polideportivo de la biblia. Derecha que va sacando la fuerte para que llegue el jugador Samuel Aceres, que tiene el pelado Márquez Pintero, para que toque en la mitad de la cancha por el número 13, hombre que acaba de ingresar Martínez, exactamente el chico de Villanueva con el grupo Monarca S.A.C. Sobre lo que le necesita usted para recuperar lecciones y obviamente situaciones, ahí va con el balón, va tocando por la pelota, le alcanza a tocar con la mano Márquez Pintero, el balón, el balón que se pierde exactamente encima a la parte exterior del campo de juego, va a pegarle a esa pelota, va a levantar el balón desde el fondo de tu campo de Tarapé, al palo de Tocantino, le pega a Tarapé, Martínez, en el tercero, en el tercero. Tene, va sobrando para el chico, el balón, Adriano, va, 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 va con la pelota, Adriano, que va llegando hoy del fondo para tocar la pelota, Qué tene, qué tene, qué tene. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa pelota medio envenenada y la pelota que se pierde a la parte exterior del campo de juego con Lucho Escobar. ¡Gracias! ¡Perfecto, don Luchito! Las características de los hombres que han ingresado en el equipo de Bicentenario. Martín, con el número 13, es un jugador de Villanueva que ha ingresado para esos segundos 40 minutos y le da dinámica al frente de ataque del equipo de Bicentenario. Un jugador que es muy rápido, como lo es Nicolás Rojas, es un conector ideal entre esa zona de volantes y la zona de delanteros con respecto a su velocidad. Tiene esa capacidad de fijar al espacio. Tiene esa posibilidad de una sorpresa en los jugadores de Bicentenario. Bueno, señoras y señores, los dos parientes del representativo de Bicentenario. En la parte exterior, Vargas va a meter en la pelota, en la parte exterior, a la pelota, y va para y va para el cobro de la pelota, el chico Jara, con el cobro de Bicentenario. ¡Bicentenario! Y va a aparecer en la pelota en la parte exterior. para pegar, va a aparecer en el árbol. ¡Vargas, gracias! Lucho Escobar 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 Lucho Escobar